La confianza que han depositado en nosotros, digamos que la vamos a saber manejar y ustedes van a poder estar tranquilos que no están en manos equivocadas, digamos, en las manos correctas. El esfuerzo empieza por concebir la idea, claro, por seleccionar a los mejores, por preguntar a todos qué necesitamos, qué queremos y hacia dónde debemos ir, cuáles son los objetivos, hasta, por supuesto, tipificar un contrato y arrancar el desarrollo del proyecto. De manera que yo llego en un momento donde me dicen, participa y ayúdanos a liderar y que esto, en efecto, se implemente. Y allí me uno con muchísima alegría, con la certeza de que hicieron, en efecto, como lo han dicho los milineros, un muy buen trabajo de selección, una muy buena escogencia de herramienta, claro, la mejor gente y la participación de todos y cada uno de ustedes. Nosotros llevamos ya 50 años constituidos como colegio, pero en esta época de tecnología, de administración, de protección, de estrategia, de perspectiva. Necesitamos herramientas que nos ayuden a consolidar no solamente lo que ya sabemos, sino lo que tenemos y no sabemos. Por eso elegimos SAP, porque aparte de trabajo, de aptitud, de ser una herramienta muy robusta, también nos apoya en la consolidación de los datos que nosotros necesitamos para proyectarnos a un futuro. Estamos seguros de haber hecho una excelente elección. Para nosotros es importante la herramienta que nos ofrecieron. Con ella podemos optimizar nuestros procesos. Es una herramienta que vamos a poder tomar decisiones oportunamente y en línea con todo lo que nos ofrecen. Somos una institución en la cual va a la vanguardia de la tecnología y como innovadores de esta misma, encontramos en SAP una alianza en la que nos puede poder aterrizar todos esos proyectos y ejecutarlos de la mejor manera. Es una herramienta que nos permite manejar nuestros 1,080 estudiantes. Es una herramienta que se proyecta con nosotros a los 1,540 estudiantes si queremos. Es una herramienta que nos lleva también a consolidarse con nuestro sistema académico. Es una herramienta que nos da minuto a minuto, hora a hora, punto a punto, las estadísticas, los datos que nosotros necesitamos y que antes pues manualmente teníamos. Es un cambio muy grande porque pasamos de trabajar horas y horas para tener una hoja en Excel a en minuto, tener la información para tomar decisión. El proyecto de Jiménez de los Pinos empezó de la manera correcta, con un equipo bastante motivado y muy bien conformado. Han logrado una sinergia bastante buena, por lo cual consideramos que el proyecto va a ser todo un éxito. Desde el punto de vista de la gerencia de proyectos, en realidad todos los riesgos han sido minimizados y aquellos factores que son claves para el éxito han sido potencializados justamente para que hacia el final del proyecto tengamos todo fríamente calculado. Con el gimnasio de los Pinos hemos trabajado un proceso bastante interesante en el proceso comercial, donde pudimos trabajar todo lo que es un proyecto integral, mostrando cómo SAP con su versatilidad e integración con otras plataformas se puede integrar con el módulo académico, lo que permite que cuando el padre cancele la facturación desde el portal web y pueda generar la factura desde el mismo portal, esta información sea enviada de forma automática a SAP. Esto también permite que podamos unir el módulo de nóminas en todo el proyecto, donde los empleados van a poder generar sus autoconsultas de desprendidos de nóminas y certificados, generando una disminución en la carga administrativa de la organización. Con todo el proyecto lo que se busca es tener información en tiempo real, confiable y que las áreas administrativas y gerenciales tengan la información que requieren para la toma de decisiones. El gimnasio Los Pinos adquiere SAP con el objetivo de optimizar sus procesos, tanto en ventas, en compras, en inventarios, para la parte de activos fijos y la parte de género. Creemos que la oportunidad y la pertenencia a las decisiones son efectivamente una herramienta y una capacidad que nos permitirá seguir adelante en este proyecto tan hermoso que es el gimnasio Los Pinos. Somos el aliado número uno de las pymes en Colombia. Somos el aliado número uno de las pymes en Colombia. Somos el aliado número uno de las pymes en Colombia. Consensos.